Hoy le daré estos cien mil memes a toda la gente que vea en la calle Pero ponlo Simón Bueno, ven Acérquense Hoy vamos a introducirnos a la interperie de Tlaxiaco Eh señor Le regalamos un meme Gracias De nada, de nada ¿Qué opina? ¿En qué sentido? Del meme Déjame ver este Pues A todo favor De nuestro pueblo de Tlaxiaco Así es Porque A veces uno dice que Que uno es de aquí Pero Somos de aquí por eso ¿Qué onda bro? Te regalo un meme Es para qué es Nada más ¿Qué te parece? Sí le gustó Sí me gustó pero Neto, ¿por qué me regalas esto? En especial a mí Nada más, nada más Saluda Señor, señor Le regalamos un meme ¿A qué? Este regalo Un meme ¿Qué pasó? Nada más este regalo Ajá Sí ¿Qué opina de esto? No sé Qué sea Es un meme Sí pero A mí que Bueno No la encuentro No le da gracia Pues sí Por el pelo Y por la No sé si sea Cubreboca eso ¿Qué onda? Te regalo un meme Guacha Tú Basano Tienes imagen ¿Cuál crees que es él? Fugboy Si eres ¿Si eres Fugboy? No En nuestro pueblo Hablamos Diversas lenguas Sí Hablamos mixteco Hablamos triqui Hablamos Creo que hasta zapotecos Hay aquí Y Pues Por esa parte Yo creo que sí Este Estamos Conviviendo Con nuestro pueblo De Clajiaco Es posible Ajá ¿Por qué Se llama Tres veces Heroica Ciudad de Clajiaco? Pues Clajiaco En primer lugar Vino Porfirio Díaz Luego Vino Morelos Señora 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 Le regalo un meme Soy este Me identifique Ella Ella cuando me conoció Negro ¿Qué opina De este meme? Que es verdad Y retrata El estado socioeconómico De nuestro país AMLO Está haciendo Que México Se esté identificando Cada vez más Con este meme Molina abajo Arriba El print ¿Tú apoyaste este tipo De memes? La verdad Sí Porque nos hace Abrir la La mente Aceptar la realidad Y tener una crítica Propia Hacia las personas De nuestra De nuestra nación Para esas personas Que tienen rasgos Un poco más Autóctonos Como Más Almecas ¿No? Ah, Males Sí Exacto Así como de pueblo Acá Sí, sí Y no Como de lugares Donde no hay Starbucks Exacto Sí, sí Starbucks Que van a escuela Pública Hoy estamos aquí Con este niño Indígena Y le vamos a regalar Este meme Él Viene de la sierra De Oaxaca Toma ¿Qué onda, mijo? ¿Sí le gustó Su meme? 10 de 10 Puedes voltear Y decir Arriba el print Le regalamos Un meme Ya Mire Míralo Sí Sí, está divertido ¿Verdad? No, no 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 Y yo Yo preparándome Para hablar con una persona Ahí está Le regalamos Un meme Mire Sí ¿Qué opina Del meme? Es que Me vas a dejar Me agarraste A la Desprevenida Ajá Es que me agarraste A la Perdón No, no Se preocupe Está vendiendo Que está haciendo No, estoy de aquí Por lo del agua Ah, ya, ya Bueno, ¿y qué opina Del meme? ¿De qué? ¿Del refresco? Del meme O sea, de toda la imagen Pues, no sé ¿Cuánto es tres por dos? ¿Cuánto es tres por dos? Sale Ellos fueron tus compas No mames Regalas un meme Guacha Les regalo un meme Los pueden elegir Hola, Virgo Uy El diablo ¿Grabaste eso, Manolo? No Uy, no mames Fue tan buen meme Que se cayó la pizza ¿Alguna vez Has chapulineado a alguien? No Y posteriormente Vino Bueno Quedé y no me acuerdo Muy bien Pero pues O sea, es más Tres veces La ciudad de Eclesiardo Así es Bueno, muchas gracias, señor Un gusto Disfrute su meme El gusto es mío Arre, muchas gracias Hablamos Sale Hablamos Gente, estamos aquí Con una paloma En exclusiva Ey, señor Señor paloma Señor paloma Oiga No corra Ya sabía que eras Panta humanos Pero no sabía que eras Panta animales Ey, señor paloma Le regalamos un meme Bueno, el señor paloma Nos ha discriminado Paloma es racista Si es Racista Ya está grabada Así como Como el meme Donde sale el batman Que atropi Prefiere comer Que un consejo millonario Qué tonta Wacha Te regalamos un meme ¿Qué opinas de esto? Seis Ella ¿Alguna vez Chapulinearías A alguien A alguno De tus amigos? No 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 Corte Qué aburrido Qué aburrido Bueno, cortemos eso Más Música Música Gracias.